Ay, deja ver a cómo amaneció el dólar de rebolico hoy Ay, Dios mío, pastor, mira esto Te lo dije, que estaba a 200 pesos ya No, mami, que el vecino de la esquina subió una foto en el aeropuerto Ah, ese seguro va para La Habana Muchacha, si anda con un pantalón, un abrigo negro y una mochila Ese es el verdadero uniforme de la travesía para los United Ay, mi madre, se nos va a quedar la cuadra vacía Tú verás que este año se iba a sobrar, Cardosa Ese niño siempre tuvo puesto para mí Fíjate que en la secundaria él me da el pan con Mutifarra y el yogur de la merienda Bueno, perdiste un buen candidato porque ahora sí va a ser americano Ay, mami, si más perdí cuando quitaron el Seusset Hubieras tenido tus remesitas, tus paqueticos y tus rescarguitas mensuales con cubatel Que por cierto, tienen promoción ahora Ay, ¿es verdad? Y lo más importante, la visa Tú te imaginas esta flaca en Los Miami Aunque mirándolo bien en esta foto con ese pasaporte en la mano Él no es tan feo, ¿no es? Le voy a escribir Hola, vecino Te deseo un buen viaje Qué lástima que nunca me atreví a decirte lo mucho que me gustas Estoy segura de que serías el hombre ideal para pasar el resto de mi vida Ay, Vargas Vila, lo que te perdiste ¿Qué? No me mires así Tranquila, muchacha, que yo tengo para dar ese dinero con la primera remesita que me manden medio más fijo No, deja que llame a mí ¡Pasa! Hola, vi tu mensaje Espérate, la tengo para allá ¿Qué tú haces aquí? Me deportaron en Tapachula ¡Mami, se oyeron la recarga! ¡Cubatel! ¡Agua! Lo mío si te cuento, me play ¡Cubatel! Los números, números